Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Política Peruana con Tomás Franco. Donde el día de ayer los golpistas fracasaron, convocaron una marcha en defensa de la fiscal Patricia Benavides y terminaron siendo un fiasco. Es decir, no tienen pueblo y es obvio porque esta fiscal abiertamente está del lado de la corrupción. Ahora, yo les quiero explicar cómo ha funcionado esta mafia en la cual está involucrada la hermana de la fiscal Patricia Benavides. Entonces, el periodista César Gilbrán hizo una investigación muy seria y les voy a contar al detalle cómo es que operó esta mafia que ha protegido la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Esta historia de Benavides comienza de esta manera. En el 2014, un policía en retiro, Hilario Rosales, lo metieron preso por haber estado en cometido el delito de tráfico de tierras. Entonces, resulta de que a él le envió la jueza, Emma Benavides, un abogado llamado Walter Mendoza, diciéndole de que si le entregaba 100 mil dólares, lo podía sacar de la cárcel. Pero este ex policía, Hilario Rosales, no tenía el dinero y se quedó cuatro años preso ahí. Pero él quiso investigar cómo funcionaba esta mafia desde el penal y descubrió de que habían 16 narcotraficantes que habían salido de la cárcel gracias a resoluciones de la jueza Emma Benavides. ¿Qué les parece? Entonces, cuando el ex oficial Hilario Rosales sale de la cárcel, cuatro años después, en el 2018, decide denunciar ante la fiscalía a la jueza Emma Benavides, hermana de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la fiscal Bersaber Revilla le abre investigación a esta jueza, Emma Benavides. Y es ahí cuando la fiscal de la Nación actual, Patricia Benavides, apenas llega a ese cargo, lo primero que hace es sacar a esta fiscal Bersaber Revilla por atreverse a haber abierto investigación a su hermana, la jueza Emma Benavides. ¿Cuál fue la excusa de esta fiscal de la Nación? Bueno, de que la fiscal Bersaber Revilla tenía baja productividad. Pero eso es mentira, es una patraña. Porque esta fiscal investigó a Luis Arce Córdoba, ex fiscal involucrado en el caso de los Cuellos Blancos. También al ex fiscal Chavarri, que como sabemos lo blindaron en el Congreso. También el caso de Kenji Fujimori, también llevó el caso del ex contralor Edgar Alarcón, también blindado por el Congreso golpista. Y el caso del ex premier César Villanueva. Se dan cuenta, es decir, no tenía una baja productividad esta fiscal Bersaber Revilla, pero la sacó, ¿no? La sacó del cargo, del caso, perdón, y la fiscal Bersaber Revilla decidió renunciar a la fiscalía. Y le dio una carta a la fiscal de la Nación diciendo que las razones por las cuales la Bersaber Revilla eran insostenibles, ligeras y deleznables. Así dijo la fiscal Bersaber Revilla, que por cierto se fue entre aplausos, porque era considerada una fiscal respetable, tenía 30 años de trayectoria. ¿Pueden creerlo? Una fiscal que se ve entre aplausos, ¿no? Renuncia y se queda, ¿no? Patricia Benavides. Increíble realmente. Bueno, en su lugar, ¿no? Han puesto a la fiscal Azucena Solari. Y ella ha tomado una decisión que ha remitido, ¿no? A la fiscal de la Nación que retire a todos los fiscales que trabajaban con la fiscal Revilla y que seguían el caso de Emma Benavides. ¿Qué les parece? Es decir, un blindaje total y descarado para beneficiar a la hermana de la fiscal de la Nación. Bueno, realmente es increíble, ¿no? Bueno, el día de ayer salió, ¿no? Una resolución del Poder Judicial que ordena 36 meses de impedimento de salida del país a Emma Benavides. Es decir, que parece que a pesar de todo lo que ha hecho la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para proteger a su hermana, pues las cosas no le estarían saliendo muy bien, ¿no? Pero yo quería contarles en detalle todo esto, ¿no? Que lo investigó el periodista César Hildegard, para que vean cómo funcionaba esta telaraña, ¿no? Esta jueza, ¿no? Enviaba abogados a las cárceles y cobraba 100.000 dólares para sacarlos. Es increíble de que la fiscal de la Nación ha sido tan descarada de blindar a su hermana de esa forma, ¿no? Y esta es la que se viene a la boca diciendo que no hay intocables para justificar la investigación del presidente Pedro Castillo. Realmente una vergüenza. Otro tema que quería hablar es el caso de Norma Yarro. Miren esa denuncia que ha salido, ¿no? Contra el entorno de Norma Yarro, ¿no? Porque ella siempre se dedica a hablar en contra del gobierno y habla en contra de la familia del presidente. Bueno, miren esa denuncia. Compañía minera ADESAC le debe al Estado peruano 65.908.400 soles. ¿Quién es uno de los apoderados de esa minera? Yarro Lumbreras Cromwell Armando. Armando, ¿quién es la hermana de Cromwell, la congresista Norma Yarro Lumbreras? Ahora entiende la desesperación, pone esta cuenta Perú Memoria. Bueno, y aquí está, miren. Cromwell Yarro, gerente general de Perú en compañía minera Ares. ¿Qué les parece? Él es el hermano de Norma Yarro, de una de las congresistas que le faltó respeto al presidente, que le dio la espalda. De esas que se llenan la boca señalando a la familia del presidente y al entorno presidencial. ¿Con qué autoría moral? Si tiene un hermano que le debe, que es gerente de una empresa que le debe a la SUNAD. Esta gente es así de sinvergüenza. Pueden creerlo. Y por último, quería terminar el programa denunciando esta campaña sucia que hubo desde la campaña electoral contra el presidente Pedro Castillo. ¿Se acuerdan que dijeron de que Castillo y Perú Libre eran financiados por el terrorismo? De que Perú Libre ha financiado desde el Ebrahim. Eso decían. Y que con ese dinero se financió la campaña de Pedro Castillo. E incluso han llegado a acusar de vinculaciones con el terrorismo a Cerrón, a Villillo y a Bermejo. Algo absurdo y algo que tenemos que repudiar y solidarizarnos con ellos porque no podemos permitir que se esté terruqueando hacia la izquierda. Bueno, todo esto ha sido demostrado que es una gran patraña. ¿Por qué? Miren esto. Sendero luminoso. Terrorista Víctor Quispe Palomino. Alia José fue seriamente herido por militares. ¿Qué pasó? Cuando el ministro de Defensa, el señor Gaviria, desde el día de ayer, anunció que se han realizado combates en el Ebrahim, donde, lamentablemente, cayeron dos oficiales y el presidente estuvo presente en la ceremonia que se hizo para recibir los cuerpos de estos oficiales. Ustedes pueden ver las imágenes. Y esto demuestra que toda esta acusación burda que hicieron desde la prensa basura, que levantaban los sectores de la derecha para desprestigiar al presidente, era falso, ¿no? El presidente, ¿no? Ha dicho de que van a seguir las operaciones militares en el Ebrahim, lo cual se demuestra de que decir de que el presidente fue financiado por la gente del Ebrahim, que la camarada Vilma quería que llamaran a votar a Castillo, era toda una patraña burda, ¿no? Y asquerosa, ¿no? Siempre lo supimos, ¿no? Pero bueno, si a alguien le quedaba duda, bueno, aquí está el presidente y el gobierno de Pedro Castillo ordenó operaciones en el Ebrahim y, como saben, el camarada José estaría herido y el presidente ha dicho que van a seguir estas operaciones. Vamos a ver qué sucede más adelante en este tema, pero nuevamente se cae esta farsa de la derecha y de la prensa basura contra el presidente Pedro Castillo, contra el partido Perú Libre y contra los militantes de izquierda. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Me gustaría que lo comenten, que le den like y se suscriban al canal. ¡Gracias!